Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que me acabo de levantar, estaba dormida en el carro, no sé por qué, pero dormo tan rico. Aquí estamos todos, aquí está Dan y está Bella, miren mis papás, saluden. Hola. Y aquí está el cumpleañero. Feliz cumpleaños, papi. Me amo. Y auténtico. Y acabamos de llegar a Faka, que es un pueblito de... ¿es de Boyacá, mami? ¿Con Dinamarca? Sigo dormida. Miren, aquí ya nos sirvieron el desayuno. Estamos con chocolate, tamal, jugo de naranja. ¿Rico? Dani, con queso. Aquí tengo mitad de tamal, mi chocolate y pancito. Miren, aquí tenemos a Aragón. ¿Cómo estás, Dani? Mandamos a traer los tamales especialmente de Yanubo. ¿Sí? Mira, ya está el resto de la familia que ya desayunó. ¿Qué pasó? Él fue el que mordió a la señorita Bella. ¿Cierto, Bella? Pero cero rencores, ya son amigos. ¿Cierto que sí, Bella? Eso fue hace mucho tiempo. Y él también se que te orinó. Ay, sí, él me orinó. Estaba yo sentada y me orinó. Fue horrible. Y miren, les presento a la negra. Hola, negra. Hola, hola. Ay, alguien está celosa por allá. Está pendiente. Miren a quién me encontré. Saluda. Di hola. Muestra, ven. Ven. Muéstramelos, pinta, pinta. Mírate. Mírale, hola, baby. Ay, quién ha hecho una cocha linda. Ya no quiere comer. Ay, me lo como yo. ¿No? ¿Por qué eres tan lindo? ¿Por qué eres tan lindo? ¿Y por qué son tan esquivos? Me lo... Me lo como yo. Ay, me voy a comer este huevo. Ay, me voy a comer este huevo. Ale, fácil. Alejandro. Muéstrame. Ven. Qué lindo. No, qué. De verdad, estos bebés me hacen reír tanto. Son mis primitos. Pero, o sea, tienen una personalidad tan chistosa. Son como todos odiosos. Soy como, no, mío. Y el rollo dice, uy. Y son como... Pero son tan tiernos, ya luego como que sí, van soltando a poquitos y ya viene. Pero eso normalmente pasa por la noche ya cuando nos despedimos. Ay, suena una risa. Miren, aquí estamos todos. Qué loquitos. Hola. Qué loquitos. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Preséntate. Mi sobrilla. Mi sobrilla, mi sobrilla. Gracias. Me lo agradezco. Me llamo María José. Sí, divina. Estamos en esta piedrota. Dios, ahora todos se quieren montar. Me da miedo que se caigan. Papi, cuidado. Ay, Dios. ¿Por qué son tan extremos? Yo no soy capaz de subirme. ¿Y eso qué no es tan alta? Pues, más o menos. Ay, llegó mi imagina. Ella es mía. No, mía. Camino abrazo, que yo soy tuya. No, mía. ¿Ella quién es? Mía. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Madrina. No, dimagina. No, ya no dice madrina. Ya lo puede pronunciar. Ya lo puede pronunciar. Miren, ahí están mis títos con mi mamá y mis tíos. Ahí en guía. Ah, sí. Miren con quién me encontré. Ella es Tatiana y me contó que ve mis videos. Así que aquí vine a conocerla. Primero se encontró con mi mamá. Y le pregunto, ¿cómo tú eres la mamá de Maki? ¿Cómo la reconociste? ¿Ves los vlogs? Sí. Oh, qué linda. Entonces sí, aquí estamos hablando y conociéndonos. Miren que mis gafas se dañaron. Me las pongo. Y como que quedan chuecas. No sé. No sé qué pasa. Mateo va a estar feliz porque lo de estas gafas dice que son de reggaetonero. Pero a mí me encantan. Lo que pasa es que ya los dañé. Pero bueno, vamos a entrar al apartamento a que Lola y Daniel desayunen. Ya son como las 12, pero bueno. Y ya luego me imagino que volveremos a salir a comer y a almorzar y a caminar más. Entonces yo voy a aprovechar a hacer trabajitos mientras estamos en la casa con internet. Miren, otra perrita. A ella le dicen la chiquita brava. Y al parecer también entra al apartamento como Pedro por su casa. Es que mis tíos aman a los perros. A Aragón, que es el bull terrier. Lo tienen desde hace muchísimo tiempo. A la negra sí la tienen hace poquito porque la adoptaron. Y pues me acabo de enterar que a la chiquita brava también. ¿No? ¿No la adoptaron? No, pero le están buscando hogar. Solo la dejan entrar. Ah, le están buscando hogar. Entonces sí, aman a los perros. Y ellos nos ayudaron a conseguir a Bellation. Hablando de eso, ¿dónde está Bella? No pude. Creo que no tiene más. Oigan, qué frío. Ay, pero está muy chiquito. ¿Cuánto tiene muestra? ¿Ya abrió los ojos? 5, 9, 5. Moni, ¿ya abrió los ojos? Sí. Ay, qué cute. Ay, son mucho atento. No, imagínense que encontraron a este perrito abandonado. Y no saben qué hacer. Ay, divino. Estamos viendo a ver quién lo puede adoptar. Lo quiero coger. Ay, no. Tengo el corazón partido. Me tocó dejar al cachorrito ahí. Pero lo que hice fue que le tomamos fotos. Y voy a intentar que alguien de mi universidad lo adopte. Eso siempre hacen en el grupo de la universidad. Ponen fotos y dice, como, alguien lo quiere adoptar, ¿verdad? Y la gente es como, ay, yo, yo, yo. Entonces, si alguien me comenta, me lo llevo a Bogotá. Y pues, que alguien le pueda dar un hogar. Porque está divino. No se imaginan, ahorita lo cargué. Y de verdad, la cosa más linda es chiquitico. Bueno, les tengo una buena noticia. Creo que ya le encontramos una familia a la perrita. Pero ahora el problema es llevarla a Bogotá. Porque estoy intentando convencer a mi mamá. Mi mamá dice que no, que es mucha responsabilidad. O sea, hasta que me pones en adopción a mí. Entonces, no, no sabemos qué hacer. Pero pues ya, o sea, hago lo que sea. Si me tengo que irme en flota a llevar a la perrita. No sé qué hacer. Ya, ya mi tía está hablando con la niña. Pues porque quiere que esté segura. Que no vaya a ser de, ay, no, ahora ya no. Entonces, vamos a ver. Ya sé llevarnos la perrita. Un muchacho que llegó con un perro. Y que dijo que él la quería, que él le va a cuidar. Ah, bueno, excelente. No, estoy tan triste. Yo ya había quedado con la niña. De entregársela, llevarse. Quiero cuidarla esta noche. Pero bueno, ojalá. Ojalá el señor sí tenga buenas intenciones y la cuide mucho. Pero bueno, lo intentamos. Ya. O sea, mi mamá había aceptado montarla en el carro. ¡Feliz! 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 ¡Hasta el baño de mi foto! ¡Bravo! ¡Uy, está volando! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ey, es un buen aburísimo! ¡El deseo, el deseo! ¡La edad, la edad! ¿Pediste el deseo? ¿Pediste el deseo? ¡Ahora, otra vez! Bueno, quiero contarles que ya llegué a mi casita Después de lo que ustedes vieron No pasó nada Simplemente ya todos nos despedimos Y al carrito y pa' Bogotá Llegué como tipo 7 Y ya llevo 3 horas haciendo trabajo Sin nada que he terminado Y hoy es domingo Y ya me voy a dormir Bueno, no me voy a dormir Pero ya me voy a despedir Para seguir haciendo esto Y no preocuparme por nunca terminar el vlog Así que sí, les mando un beso enorme Quedé un poquito triste por lo de la perrita Pero bueno, espero que estén buenas manos Y si alguien conoce al señor Que se la llevo Díganle que me la devuelva Mentiras Pero bueno, ya me despido Les mando un beso ¡Bye!